Hoy es el día de la hispanidad. Felicidades a todos aquellos que, como yo, os queráis sentir felices un día como hoy. Me siento feliz por algo que os voy a contar y que espero que estéis de acuerdo conmigo y que os sirva para ver el futuro con mayor optimismo de lo que pretenden algunos o muchos. España tiene muchas cosas, la mayoría buenas, y de todas las malas, todas las malas se pueden concentrar en una, en una sola. España solo tiene una cosa mala que nos arrastra desde hace siglos, que nos hace ser como somos, que hace que nos pasen las cosas que nos sucedan. Una sola cosa. Es la vicalesca. Luego hablaremos de ellas. Pero España tiene muchas cosas buenas. Muchísimas. También luego hablaremos de ellas. Desde luego no estoy feliz por lo patriótico del día. El sentido patriótico es algo que perdí de bien joven. Y los que me enseñaron a perderlo fueron precisamente los oficiales y los mandos de la Armada Española. Allí, precisamente en el ejército, me sentí defraudado. Me sentí embargado por la tristeza de ver cómo algo en lo que eventualmente creía con mi virtud no era más que una ensoñación. No estoy aquí tampoco para hablaros de eso. Estoy a hablaros de todas las cosas buenas, que las tenemos y muchas. Y cómo no, una de las cosas buenas que tiene España es su gastronomía. Su gastronomía es indudable. Vienen extranjeros aquí a comer por toda España, por toda la geografía nacional. Nuestra gastronomía es mundialmente conocida. Y aquí estamos con el amigo Jairo Navarro, un cocinero en el centro de Sierra Morena, en un restaurante que ayer encontramos y que cenamos y nos sorprendió con una cocina extraordinaria, una cocina basada en el producto local, en donde nos puso, yo es que tampoco quiero que lo diga él, los lomos de ciervo, carpaccio de ciervo, marinado, marinado. Luego estaban las ñozas, ¿no? La ñoza de cordero. De cordero, que esas las haces a bajas temperaturas. Sí, se asan en el horno, se deshuesa la carne, usan las paletillas, y luego con la misma grasa de la paletilla, más la salsa, que llevo un sofrito antes, un salfo con la salsa. ¿Ah, sí? Lo explica tan fácil, ¿sabes? Si me pongo a hacerlo yo, estoy haciendo guiazasto del año. Comimos un lagarto, que llamamos lagarto a la parte del cerdo, ¿de qué parte era? La parte de aquí de atrás, de unos cortes que quedan sueltos, que se llama lagarto por el tipo de corte. Ajá. Que estaba exquisito, un lagarto de Joselito. De Joselito, de los hámaros Joselito. No os voy a decir cómo estaba el postre, una tarta de queso. Una tarta de queso que se elabora con el queso de queso y beso. Esa empresa tiene uno de los quesos que premiamos mejor queso del mundo. Que nos lo trajo tu compañero con el hueso de aceituna, la ceniza del hueso de aceituna en el medio, no sé qué. Ah, no se fueron los quesos que nos trajo para enseñar. No se fueron los quesos, los que llevan cramble. Ah, exactamente. Bueno, pues una maravilla de restauración, aquí en el centro de Sierra Morena. Un tío que no estudió cocina, un tío que lo que tiene es amor a su trabajo, que lo ha aprendido trabajando con sus padres en la hostelería y que, increíblemente, con sus treinta y pico años, el pico no lo voy a decir, pues tiene ganas, tiene ganas. Es de esos españoles que le están poniendo ganas al asunto, que le están poniendo oficio, que le están poniendo pasión y ojalá muchos tomen su ejemplo. Pues muchas gracias, tío, por tu... Por todos vosotros. Por tu dedicación. Vamos a vernos pronto. La cocina española. Y cómo no hablar de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio artístico, cultural, histórico, de nuestra riqueza paisajística. Desde esta torre elevada, desde este punto elevado del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, este punto me sirve para hablaros de las dos cosas, tanto de nuestro patrimonio cultural e histórico, nuestra riqueza paisajística. Vamos a empezar por el cultural histórico, nuestra historia. Una historia que muy pocos países del mundo tienen, con la riqueza, con los matices, con los conflictos, con sus luces y sombras, muy pocos países, todos los países del mundo tienen historia, por supuesto, pero muy pocos tienen la historia tan diversa y tan rica como la nuestra. Estamos en el museo, estamos en Sierra Morena, en el museo de la batalla de las Navas de Tolosa. Una pequeña explicación. Estamos en el lugar de donde se celebró la batalla, donde se produjo, donde las huestes musulmanas y cristianas se dieron de tortas. Allí se estableció el campamento de guerra musulmán. Todo este pinar que veis aquí entonces no existía, era Monte Bajo, eran zarzas y hierbas bajas. Y más o menos allí, donde se ve esa Casa Blanca y ese descampado, estaba el campamento de guerra cristiano. Al fondo, Sierra Morena. Y allí, allí, aquello, aquello es el desfiladero de Despeñaperros. Bien, una vez que hemos identificado el lugar, la verdad que todavía, de 800 años después, aún se le ponen los pelos de punta de ver cómo aquí cruzaron armas cerca de 30.000 personas. Se habla de los investigadores más serios, hablan de unos 12.000, 15.000 cristianos y de 20 a 30.000 musulmanes. En las crónicas de la época se hablan de muchos más, pero se entiende que son exageraciones. Bien, en Despeñaperros, viniendo el ejército cristiano desde Toledo, porque las huestes se convocaron y se intentaron juntar en Toledo, cosa que no sucedió de esa forma. Por ejemplo, los navarros tenían muchas disputas con los castellanos. Sancho VII tenía una disputa terrible porque había perdido recientemente Álava y Dipuzco en favor del Reino de Castilla y estaba bastante enfadado. Entonces, no llegó a Toledo en la fecha oportuna. Partieron de Toledo sin él. Llegaron hasta Despeñaperros con muchísimos problemas porque fueron, estaban constantemente atacados, eran constantemente atacados, acusados por las, por tropas, por escaramuzas musulmanas. Tuvieron que ir conquistando varias plazas. Eso fue un, eso duró varios meses. Y al llegar a Despeñaperros se encontraron con una resistencia brutal atacando desde arriba y demás y les hicieron, pues, desesperanzar un poco. A tal punto que se planteaban incluso la retirada. Los militares más expertos y los más antiguos, pues, les recomendaban la retirada porque no podían pasar, lógicamente, si no puedes pasar al campo de batalla, no hay batalla. Entonces apareció una figura de leyenda, un pastor llamado Martín Alaja, que en la tienda del rey castellano les indica que conoce unos pasos a través de la sierra y que posiblemente los almohades no tendrían, no tendrían cubierto. Así fue como el ejército castellano se plantó, pasó a Sierra Morena, sorprendiéndole al emir al-Nasir, que ya no contaba con la batalla, y plantando sus ejércitos, pues, en frente. ¿Cómo se produjo después? Pues, bueno, se produjo una batalla a campo abierto, una batalla campal, que no era propia de la época, aunque pensemos que en la Edad Media, pues, las batallas campales eran habituales y numerosas, no era así, no les gustaba morir de una manera tan brutal y tan evidente, como es una batalla campal en donde el enfrentamiento es un choque de armas brutal. No, eran más bien escaramuzas, eran sitios de castillos, eran estrategias que los musulmanes, además, dominaban muy bien, y si perdieron, fundamentalmente, fue porque los cristianos estaban más acostumbrados a enfrentamientos más directos con su caballería y de esa forma, pues, que hemos visto más en las batallas de Braveheart, de las películas de Hollywood y tal. Era más, era más ventajosa que a los cristianos por la costumbre en sus estrategias. Y así fue, así es como se desarrolló una batalla campal descomunal que, digamos, que definiría un poco el transcurrir de los próximos años, incluso siglos, y que fue decisiva para la cultura. La riqueza paisajística. ¿Cómo no vamos a hablar de la riqueza paisajística? Es que me sirve este mismo lugar. No tengo que moverme de aquí para hablar de gastronomía, de riqueza paisajística, de riqueza cultural. No hay que moverse de aquí. A 500 metros lo tenemos absolutamente todo. Desde el mar Cantábrico hasta los mares, al mar de Alborán, el paso del Estreo de Gibraltar, todo el Mediterráneo, con sus diferentes golfos y pequeños mares. Nuestra riqueza paisajística en 1.100 kilómetros de distancia no la tiene ningún otro país del mundo. Si pasáis a Francia, veréis un paisaje muchísimo más homogéneo. No te voy a decir de Alemania, Polonia, que son países incluso aburridos en paisaje. Quizás Italia, con la diferencia entre los Alpes y el sur, pero no tiene las mesetas que tiene España, no tiene los desiertos que tiene España, no tiene los bosques, Cantábricos, en fin. La riqueza paisajística de España es muy particular y tenemos que ponerla en valor en un día como hoy. Más cosas que hacemos bien los españoles. Somos ingeniosos. Ingeniosos. A pesar de nuestros gobiernos y del poco apoyo al emprendimiento que ha habido siempre o que no ha habido nunca, los españoles somos ingeniosos y nos gusta inventar. Somos de la gente, de los países con más patentes registradas. Lo que sucede es que lo que no hay dinero y lo que no hay ni apoyo institucional ni empresarial para colocar esas patentes en el mercado, pero a verlas haylas. Estamos delante de un helicóptero y esto me recordaba a Juan de la Cierva, que no fue el inventor del helicóptero. Cuidado, que es un aparato distinto, pero sí del autogiro. No vamos a hablar de Isaac Peral, del submarino del que tanto se habla. Sería injusto porque teníamos un ingeniero en el año 1600 que ya patentó y fabricó un submarino, un invento para sumergirse. Antes incluso que unos ingleses y holandeses a los que se les atribuyó después mucho bombo. A nuestro lo hemos olvidado por completo. Yo de hecho no me acuerdo de su nombre, pero lo podéis investigar. Tantas vacunas, medicinas, la fregona, el traje de astronauta, el traje de buceo y tantas y tantos inventos de origen español y que desconocemos. Tanta gente que está trabajando en ingeniería, en medicina tan valorada en el resto del mundo. Aquí se buscan ingenieros, arquitectos, médicos y se les paga lo que sea para marchar porque se valora su competencia profesional. Nuestro ingenio. Made in Spain. ¿Cómo no hablar de lo último que nos caracteriza a los españoles? La solidaridad. Sí, sí, la solidaridad. Somos un país solidario y lo hemos demostrado a lo largo de la historia. En la conquista de América con la Carta de Indias. La primera Carta de Derechos Humanos que mucha gente no sabe redactaron los reyes católicos, fundamentalmente la reina Isabel, que les otorgaba a todos los indios los mismos derechos y libertades que a cualquier español. Los españoles se mezclaron con los indios. El mismo Hernán Cortés tuvo una mujer india. El mestizaje fue posible por las características de los españoles, por la forma de pensar. No fue así los ingleses. Francisco Javier Balmis. Estamos en Toledo. Ese es el Alcázar. Toledo va a unir las dos últimas cosas que quiero hablar en este vídeo. La solidaridad y el pecado capital de los españoles. La picaresca. Ambas cosas se unen en Toledo. Francisco Javier Balmis, ese médico filántropo espectacular que llevó la vacuna de la viruela a todo el imperio español en la sangre de unos niños inocentes, en una operación increíble, la primera operación verdaderamente humanitaria de la historia. Llevó la vacuna en la sangre de un montón de niños porque entonces el suelo no se podía congelar. Se le ocurrió hacerlo de esa manera y fue todo un éxito. La primera vacuna que atravesaba esas distancias y por supuesto salvó a miles y miles de vidas. Con Francisco Javier Balmis, que se licenció en medicina en Toledo, contribuyeron también otros militares españoles, olvidados. La solidaridad del pueblo español que se manifiesta también en que somos el primer país en trasplantes del mundo, en donaciones de sangre, en acciones humanitarias por todo el planeta. Es una forma de ser de los españoles. Es por eso que las ideas, por ejemplo, políticas que tienen que ver con el socialismo enraizan también con el pueblo español. Es una forma de ser de los españoles y de los latinos en general. Le damos importancia a las relaciones humanas, a lo social, a lo público, al colectivo. Y es por eso que los liberales como yo tenemos mucho que hacer y mucho que predicar. Pero bueno, es una forma de ser nuestra. Y tiene muchas cosas buenas. La última engarza con nuestro pecado capital. Como os he dicho al principio del vídeo, la picaresca. Esa forma que tanta gracia ha hecho a muchas personas, que sigue haciendo pero que no nos hace ningún bien, que está enganchada desde la obra de Lazarillo de Tormes. Obra que se ambienta en Toledo y que es anónima. Desde entonces, ya entonces, más bien dicho, ya entonces, corría el año 1500 y pico, ya se reconocía la picaresca como una parte importante del carácter español. Lo tenemos que erradicar. Pero si estamos en Toledo, sobre todo era para hablar primero de la solidaridad. Por tanto, si no somos capaces de abandonar la picaresca, si no somos capaces de abandonar el intentar sacar partido de todas las situaciones, incluso de aquellas que no deberíamos sacar partido. Si no somos capaces de dejar de meterle la mano a la caja, tanto de lo privado como de lo público, a la caja registradora del bar cuando somos camareros, a la herramienta cuando trabajamos en un taller, a los materiales de una fábrica, a lo público, a la caja pública cuando somos concejales o cuando somos congresistas o diputados o lo que sea. Si no somos capaces de hacer eso, no mejoraremos, seguiremos igual. Si no somos capaces de ver que en lo político para exigirle al vecino también tenemos que dar, que nos tenemos que sentar a hablar, cosa que llevamos años sin hacer entre catalanes, españoles, vascos, gallegos, no vamos a llegar a ninguna parte. Esto puede mejorar, puede mejorar, pero no te dejes engañar. Que no te colectivice nadie. Colectivizarse, cuando se habla del colectivo del EGTBI, han colectivizado a la gente. Si eres gay, lesbiana, transexual o lo que quieras, no te dejes colectivizar. Si eres mujer, no te dejes colectivizar. Uno se colectiviza, él. Yo, junto a otras personas, formamos un colectivo. Nos colectivizamos, ¿vale? Si nosotros queremos, pero que no me colectivice nadie, no os dejéis colectivizar. Estamos perdiendo la libertad. Se acaba de aprobar la ley que va a prohibir que una persona pueda vender su cuerpo por dinero, tanto hombres como mujeres. El cuerpo es tuyo. Otra cosa serán las frotas de blancas y todas aquellas cosas con las que hay que luchar. Por ejemplo, algo que acaba de suceder recientemente. Y no decimos nada. No decimos nada. Estamos perdiendo nuestra libertad, pero no estamos perdiendo nuestra picaresca. Abandonemos eso. Abandonémoslo y generemos confianza en los demás. No podemos hacer que los demás confíen en nosotros si somos pícaros, si estamos pensando siempre en sacar ventaja, si estamos pensando siempre en quedarnos con lo que no es nuestro. No generamos esa confianza que tanto se necesita, tanto en los mercados como en las relaciones humanas. Abandonemos la picaresca y hagamos que este país se proyecte como nunca. Feliz día de la hispanidad a todas aquellas personas que compartimos la misma lengua, la misma cultura, la misma historia. Y ánimo, que merece la pena. ¡Gracias!